De un tramposo como tú, que por día miente tanto, que prometió serme fiel, mientras me estaba engañando. De un tramposo como tú, que aguanté por muchos años, pero un día me cansé. Ahora escucha mi relato. Él me besó, me acarició, hasta mi alma estremeció, no me acordé jamás de ti. En esa cama fui feliz, así jamás yo no sentía tanto fuego. Y hasta creí que me gemaba todo el cuerpo. Y mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó, me entregué. Llegué y viví lo que por ti no conocí, ya no hay más nada de qué hablar. Esta venganza hizo el final, y por vergüenza creo que solo te irás. Con la misma moneda te pagué infeliz. Ahora vas a saber lo que es ir por allí. Que se rían de ti, que se burlen de ti, y que te hagan la seña con los dedos así. Con la misma moneda te pagué infeliz. Ahora tienes la marca, y me la debes a mí. Y ahora te olvidaré. Como tonto lloras, pero te dejas tarde. Él me pasa a buscar. Él me besó, me acarició, hasta mi alma estremeció No me acordé jamás de ti, en esa cama fui feliz Hacía mucho, no sentía tanto fuego Que hasta creí que me quemaba todo el cuerpo Y me amó, me pidió, muchas cosas me enseñó Y me entregué y viví lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Esta vengada se hizo el final Y por vergüenza creo que solo te irás Con la misma moneda te pague infeliz Ahora vas a saber lo que es ir por allí Que se rían de ti, que se burlen de ti Y que te hagan la seña con los dedos así Con la misma moneda te pague infeliz Ahora tienes la marca y me la debes a mí Solo lastimadas, como tonto lloras Pero de desastarte, él me pasa a buscar Alejandro Macías, este film con Karina Ran, excelente ¡Fabuloso!